Vamos a ver, la presencia de un animal causó asombro en los vecinos de la avenida San Aurelio y Tercer Anillo. Los vecinos de la avenida San Aurelio se vieron sorprendidos al percatarse de este gigante roedor que se encontraba por la zona. Me oraron. ¿Primera vez que está en este chico? Sí, por ahí. ¿Primera vez que aparece? Papá, ¿cómo se llama? Pinta de rata tiene. Una rata gigante. Puede ser, ¿no? Algunos lo apedrearon dejándolo malherido. La duda surgió por conocer su especie. Esos dientes, esos de catorno, ¿eh? Y las patas, o sea, son acuáticas. La cola de rata igual. Ahora, pues no sé, ¿qué animal puede ser? Funcionarios del zoológico llegaron al lugar a llevarse al roedor y a la vez despejaron las dudas sobre su especie. Es un cator sudamericano, miocator coipus. Ya es una especie que vive en el agua. Es un roedor. En la avenida Grigotasa hizo un operativo para levantar a los chicos.